El objetivo principal del proyecto consiste en analizar el comportamiento del consumidor que sufre COVID persistente. Hasta el momento sabemos que la pandemia ha generado cambios sobre el comportamiento de los consumidores, pero no sabemos si estos cambios de comportamiento son similares para los consumidores con y sin COVID persistente. Tampoco sabemos si los factores que han influido sobre los cambios de comportamiento son los mismos. Realmente para tratar adecuadamente a las personas es necesario conocer los factores que impulsan su comportamiento. Identificar las necesidades y los factores que influyen sobre el proceso de compra de los consumidores con COVID persistente es importante para, por una parte, que las empresas ofrezcan productos y servicios más adaptados a las necesidades de los consumidores con COVID persistente. Por otra parte, que los consumidores consigan una mayor satisfacción de sus necesidades. Para los consumidores es importante que las empresas sean capaces de proporcionar confianza y seguridad. Para las empresas, la adaptación a las necesidades de los consumidores les permite, más allá de rentabilidades, la obtención de legitimidad, que es esencial para la supervivencia y el crecimiento de cualquier organización. A raíz de la pandemia, los investigadores a nivel mundial están contemplando los factores emocionales como uno de los más determinantes sobre el comportamiento del consumidor. La pandemia provocó comportamientos de consumo que se producen típicamente en situaciones de pánico. Por ejemplo, situaciones de guerra y catástrofes naturales. En estos contextos, estados como la ansiedad, la sensación de gravedad o el autoaislamiento generan una gran influencia sobre las decisiones de compra. Las personas con COVID persistente se enfrentan a una sintomatología crónica, más allá de las situaciones de pánico vividas, donde algunos factores emocionales pueden seguir ejerciendo un papel clave sobre el comportamiento de compra. ¡Gracias!